Música De mi no sabrás, pequeña flor, ya no endultarás mi corazón Cántale negro palma para endultar esta chacarera Hoy tengo un sol que es mi cantor y el lucero azul de mi será Churita que estás penando amor, yo tengo remedio para el dolor Misquila, misquila, donde andarás, buscando consuelo para olvidar Gracias negro palma por compartir esta chacarera Y que se venga nomás Música Me ha dicho el río, quiere volver, agüita del mar puede beber Cantando y amando voy a vivir Penando y llorando has de morir Misquila, misquila, donde andarás Buscando consuelo para olvidar Música 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 Música